¡Hola gente! ¿Cómo han estado? Yo soy Ryder aquí con otro nuevo video más y esta vez con un video de Minecraft con un mapa que ha sido muy pero muy pedido por muchos de ustedes y pues espero que se agradezca ya saben con un like, con un comentario, una recomendación o algo así porque se ha hecho mucho esfuerzo por convertir este mapa, este mapa lo convirtió Fefe el que me está ayudando aquí con el canal. Y espero que se agradezca, se agradezca el esfuerzo ya que convertir un mapa de estos como lo pueden ver en el fondo ven negro, todo negro y eso es porque el mapa es original en PC, ha sido convertido como ya les mencioné y tuvimos la suerte de que pues logramos o Fefe logró que el mapa ya no se pegará más. Entonces el mapa aquí está gente, pues espero que lo disfruten, ya está convertido de PC, o sea es el original, no es ninguno convertido de, o sea no es ninguno hecho desde cero desde la Xbox, es el original de PC, es el mapa Diminutos 1 y dependiendo los likes que recibe este video pues vamos a tratar de convertir el Diminutos 2. Así que estén pendientes en el canal, espero que agradezcan el esfuerzo, ya saben que este es el canal donde ustedes pueden encontrar todos los mapas que gusten, siempre se trata de complacerles en todos los mapas que ustedes piden. Y aquí tienen Diminutos, ya que ha sido muy solicitado, pues aquí está. Bueno gente, espero que les haya gustado, los dejo con el video, yo soy Ryder y ya saben, dejen sus comentarios, sus likes para el próximo mapa de Diminutos 2 y pues ya veremos. Eso es todo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!